Aunque la convocatoria para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional deberá salir antes de que concluya este 2016, las votaciones sin duda se alargarán hasta los primeros meses del año, informó el actual líder del Comité Directivo Estatal del PAN, José Antonio Ochoa, quien aseguró que en la actualidad en el partido reina un ambiente de unidad tras el proceso electoral del 5 de junio. Los primeros dos meses se llevará a cabo la contienda electoral. Bueno, ahorita es muy prematuro, puesto que la convocatoria todavía no se publica ante nuestros órganos internos, hay que esperar y ver quiénes son las personas que quieren estar en este lugar tan importante ahorita para el partido y para el Estado. Lo que sí decirte es que vamos a trabajar por una unidad, vamos a trabajar por consensos y que el Partido Acción Nacional estamos, repito, más enfocados ahorita en presentar una opción, una alternativa de cambio con prudencia, con madurez y con mucha solvencia para los durangueses. Reportó Erika Uribe.